Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, vamos a centrarnos en un primer momento en el tema de la cruz y el crucificado. Le ruego que tenga separado en su Biblia, separados los siguientes textos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17 Primera Carta a los Corintios, capítulo primero Carta a los Filipenses, capítulo segundo Esos tres textos, por favor, tenerlos a mano. Primera Corintios, capítulo primero Filipenses, capítulo segundo Hechos de los Apóstoles, capítulo 17 Esos son los textos que nos van a servir de punto de partida Lo que queremos descubrir es el lugar que tiene la cruz y el crucificado en la enseñanza de San Pablo Busque por favor en la primera carta a los Corintios Sea capítulo primero o segundo Ya ustedes me darán la cita exacta porque para eso son ágiles Dice el apóstol San Pablo Entre ustedes no quise saber nada sino Cristo crucificado En el vocabulario que planteábamos de San Pablo Que empieza con las palabras fe y gracia ¿Dónde está? Primera Corintios, ¿qué? Dos, dos Por favor, tener presente a alguien que verifique Entonces, en Primera Corintios, dos, dos Pablo dice Entre ustedes no quise conocer nada sino Cristo crucificado Observe que en el planteamiento del vocabulario propio de San Pablo Que habíamos hecho ayer No aparecía la cruz Aparecía la gracia y la fe Aparecía la justicia y la justificación Aparecía el tema de la ley y las obras Pero no habíamos mencionado la cruz Sin embargo, la cruz tiene un lugar absolutamente central En la predicación de Pablo Y eso se nota en la cita bíblica que acabamos de destacar Primera Corintios, capítulo 2, versículo 2 Ahí se nota que para Pablo La cruz tiene un lugar absolutamente central ¿Por qué es tan importante la cruz? Podríamos decir Porque en ella Se muestra y se da la gracia Esa es la primera frase que yo quisiera que usted escribiera hoy La cruz es central En la predicación del apóstol Pablo Porque en la cruz En la cruz específicamente Se muestra y se da la gracia Por eso La cruz es la insignia del cristiano El estandarte del cristiano El centro de toda expresión litúrgica o artística de la fe cristiana Con el debido respeto a todos Mucho más que cualquier imagen Por ejemplo, del resucitado O cualquier otra imagen de Cristo Por supuesto, la cruz no es el final Es muy importante saber que la cruz No es el final de la historia La cruz nos introduce, por supuesto, en la gloria de la Pascua Pero donde se muestra y se da la gracia Es en la cruz Entonces, eso nos mueve A acercarnos al misterio de la cruz En la predicación de Pablo Podemos decir que la frase fundamental La frase importante Para esta charla es Primera Corintios ¿Qué dijimos? Dos Entonces, Primera Corintios Dos Dos Entre ustedes No quise saber a nadie O no quise saber nada Sino a Cristo crucificado A mí esta frase me impacta mucho Porque tiene repercusiones En todos los órdenes de la vida cristiana Por ejemplo En la evangelización En la catequesis Hago esta pregunta Varios de los aquí presentes Tenemos que ver con la educación católica Se puede decir Que en nuestros colegios católicos La catequesis está organizada En torno a la cruz Se puede decir Que la catequesis Que la evangelización En un grupo juvenil En una misión parroquial En un retiro espiritual Tiene como centro la cruz Esa pregunta es importante Porque si un hombre Con una experiencia tan profunda Y tan densa De Jesucristo Como es el apóstol Pablo Dice Entre ustedes No quise saber nada Sino a Cristo crucificado Y la razón es que en la cruz Se manifiesta Y se da la gracia Posiblemente Nuestra catequesis Está desbalanceada La primera carta A los corintios En el capítulo primero Yo supongo que usted Tiene marcados Esos textos Para ir pasando Nos vamos a mover En esos tres Hechos 17 Primera corintios 1 Y filipenses 2 Si usted mira Primera corintios 1 Usted se encuentra Una de las frases Más paradójicas Del apóstol Pablo Dice el apóstol Pablo La cruz es Escándalo para los judíos Necedad para los griegos Pero Para los llamados Para los elegidos de Dios Fuerza de Dios Y salvación de Dios O sea que el mismo Pablo Es consciente De que la predicación De la cruz No es cosa fácil Y posiblemente Si usted Está en la obra De la educación De la evangelización Con niños Con niñas Con jóvenes Usted ha percibido eso Que realmente Es difícil Como Usando un lenguaje Así popular Como vende usted La cruz A un grupo de muchachos Esa es una gran pregunta Pero Aunque Pablo Era consciente De que la cruz Es escandalosa Y que la cruz Parece Tonta En el sentido De que parece Puro fracaso De todas maneras Dice Primera corintios 2 2 No quise saber nada Sino Cristo crucificado Que hacemos entonces Con esa manera De hablar de Pablo Lo vamos a abordar Desde una perspectiva Biográfica Y desde una perspectiva Teológica La parte biográfica Está en Hechos De los Apóstoles Capítulo 17 Vaya para allá Por favor Usted se encuentra En Hechos 17 Usted se encuentra Que Pablo Pasa por la ciudad Más importante Del mundo cultural Antiguo Esa es la ciudad De Atenas La verdad es que Grecia Tuvo un impacto Que para nosotros Es difícil De evaluar A la distancia De tantos siglos Pero es un impacto Increíble Piense usted Esto El imperio romano Llegó a extenderse Hasta la parte sur De Inglaterra Casi toda Europa Por lo menos Hasta llegar al Danubio Y al Rin La costa africana La zona Bueno por supuesto Toda Italia Y llega a Grecia Y aunque los romanos Militarmente Conquistaron a Grecia Grecia culturalmente Conquistó a Roma En efecto Como ya mencionábamos En otra charla La lengua que se hablaba Más En la cuenca Del Mediterráneo Las costas del Mediterráneo Lo que se llama a veces La lengua franca Lo que más se hablaba No era latín Era griego En la parte sur De Italia Durante muchos siglos Lo que más se habló Fue griego Lo que corresponde Por ejemplo A la zona de Sicilia La zona de Nápoles Ahí lo que más se hablaba Era griego Siracusa Por supuesto Entonces Grecia Tuvo un impacto Muy grande La religión Griega Se Intersectó Se tradujo Y podemos decir Al final Se impuso Sobre la religión Romana De modo que Los romanos Que tenían su religión Por supuesto Pagana Empezaron a hacer Equivalencias Entre sus Deidades Y las deidades Griegas Pero la riqueza Casi diríamos La exuberancia De la mitología Griega Terminó finalmente Por conquistar La mente romana ¿Cuáles son Las principales Equivalencias De esas deidades? El Zeus De los griegos Entró A hacerse Equivalente Al Júpiter De los romanos La diosa Era Con H De los griegos Se hizo Equivalente Al Ajuno De los romanos El Ares De los griegos Se hizo Equivalente Al Marte De los romanos Afrodita De los griegos Venus De los romanos Hermes De los griegos Mercurio De los romanos Pero usted Se da cuenta Que Aunque esas Equivalencias Se hicieron Finalmente Fue la riqueza De la religión Romana De la religión Griega La que se impuso En el imperio Romano Todavía hay más Grecia Tenía Un caudal De reflexión Filosófica Absolutamente Incomparable No había En todos los terrenos Del imperio Romano Nada que se Asemejara Al caudal De la reflexión Filosófica Recordemos Fechas Hacia el siglo Cuarto Antes de Cristo Vamos a encontrar El gran Despliegue Del pensamiento Griego Con Sócrates Platón Y Aristóteles Siglo cuarto Antes de Cristo Los romanos No tuvieron Una cosa Equivalente Y luego También en el mundo Griego Surgen las Escuelas Filosóficas Que tenían Más fuerza En tiempos De nuestro Señor Jesucristo Es decir El Estoicismo Y el Epicureísmo El pensamiento Filosófico De Platón O de Aristóteles Subsistía La academia De Platón Existía La tradición Filosófica Aristotélica Estaba Pero las Escuelas Filosóficas De mayor Impacto Eran El Estoicismo Y el Epicureísmo Y ambos Tienen realmente Su raíz En Grecia De modo Que hablar De Atenas Era hablar De la capital Intelectual Del mundo Y en Hechos de los Apóstoles Capítulo 17 Usted Encuentra A Pablo Que llega A Atenas En que versículo Empieza esa historia Por favor En el versículo 16 Pablo Ha dejado A sus compañeros De misión Estaba por ejemplo Uno llamado Silas O Silvano Y Pablo Se encuentra Solo En Atenas Recorre La ciudad Y se siente Absolutamente Chocado Por Eso que antes Hemos llamado La exuberancia De la religión Griega Estatuas Y estatuas A los distintos Dioses Templos Y templos Para dioses Y para diosas Por todas partes Es absolutamente Impresionante Podríamos decir Que es aplastante La presencia Del paganismo En Grecia Y particularmente En Atenas Entonces En un momento Dado Él empieza Su labor De evangelización Porque parece Que no quería Ni sabía Hacer otra cosa Donde usted Lo pusiera Empezaba a evangelizar Entonces Estaba en Atenas Empezó a evangelizar En Atenas En cierto momento Causó curiosidad A los atenienses Y entonces Le dijeron Mire vaya usted A la plaza Pública Que era el gran lugar De las discusiones Filosóficas Y de las decisiones Políticas Eso se llamaba El Ágora El Ágora Era la plaza Principal De Atenas Y era el lugar Para la conversación Política Económica Era el lugar Para las votaciones Era el lugar Para los grandes juicios Así por ejemplo Sócrates Fue juzgado En el Ágora Y fue ahí Donde se decidió Que él tenía Que beber La cicuta O sea Que el Ágora Era el lugar Históricamente Central De las grandes Discusiones Y de las más Importantes Decisiones Invitan entonces A Pablo A que hable En el Ágora Quiero destacar La importancia Que tiene ese pasaje Amados hermanos Porque Tenemos Al mejor Predicador Posiblemente Se puede dar Ese título Después de nuestro Señor Jesucristo El mejor Predicador Que ha tenido El mundo Es San Pablo El mejor Predicador Que ha conocido El mundo Predicando En el escenario Intelectual Más importante De todos los siglos Porque ustedes Saben Que el impacto De Grecia En la historia De la humanidad Ya nadie Podrá borrarlo Jamás O sea Que esa escena Del capítulo 17 De Hechos de los Apóstoles Es realmente Una escena Impresionante El mejor Predicador Del mundo En el escenario Más importante Del mundo Lo que él Dijo En esa ocasión Se recuerda Bastante bien En ese texto Que ustedes Tienen ahí En Hechos 17 Una de las traducciones Dice más o menos Estas palabras Atenienses Veo que sois Casi nimios Casi excesivos En vuestra religiosidad Porque paseando Por vuestras calles He encontrado Una estatua Al Dios desconocido Efectivamente Los atenienses Eran tan celosos De su religiosidad Que no querían Que se les escapara Ningún Dios ¿Ha habido una religión Que tenga más dioses Deidades y héroes Que los griegos? Claro que sí Estadísticamente La religión Que tiene más dioses Es el hinduismo El hinduismo Tiene literalmente Cientos de miles De dioses Cientos de miles De dioses Los griegos No llegaban a tanto Pero tenían muchísimas Estatuas Entonces Pablo Empieza su discurso Diciendo Veo que sois Los más religiosos Entre todos los hombres Porque paseando Por vuestras calles He visto Una estatua Al Dios desconocido Pues bien Ese que veneráis Sin conocer Os lo vengo A predicar Así empieza El discurso De Pablo Y luego habla Sobre la grandeza De ese Dios Que es creador Y luego recuerda A un poeta griego Que dijo De su estirpe De estirpe divina Somos Y luego Empieza a desprenderse Del paganismo Cuando añade Estas palabras Pero no debemos Imaginar hermanos Que el Dios Que hizo todas las cosas Habita en casas De piedra O de madera Como si el necesitara De algo Todo eso Todo eso es parte Del discurso De Pablo Y luego dice Que ese Dios Admitió Con paciencia Que las distintas Culturas Y pueblos Lo buscaran Como atientas Pero ahora Ha definido Un tiempo Para juzgar A todas las naciones Por medio Del hombre Que escogió Para ello Y lo acreditó Resucitándolo De entre los muertos ¿Dónde está ese versículo Donde él dice Lo acreditó Resucitándolo Entre los muertos Gracias En Hechos 17 31 Está esa frase Que fue la que le daño La evangelización Porque apenas Pablo dice Que Dios Ha señalado Al juez De vivos y muertos En la persona De Cristo Y que lo ha acreditado Resucitándolo De entre los muertos Apenas suelta eso Ya los atenienses Sueltan la risa Y dicen ¿Resuciqué? ¿Resucitando? No me diga No, no, no No sé Que está fumando Pero pare la hermano Eso si no Para ellos Era imposible La resurrección Y entonces Le dijeron Usted Mire Quédese Quédese por ahí Y si lo necesitamos Lo llamamos Si lo necesitamos Lo llamamos Te vamos a oír En otra oportunidad Lo que le dicen Literalmente Y otros Lo tomaron a burla Y se acabó La evangelización En Atenas Esto Mis queridos amigos Es lo que explica ¿Por qué no tenemos En la Biblia Primera carta Del apóstol San Pablo A los atenienses? Porque fracasó Por favor Tome en serio La palabra Que acabo de decir El gran apóstol Pablo Fracasó En Atenas No le salió El discurso Magnífico El discurso Más largo Que se conserva De Pablo Es este De Hechos De los apóstoles 17 Y ese discurso Que es el discurso Más largo Sin embargo Es un perfecto Fracaso Solo se convirtieron Unas pocas personas Entre las cuales Estaba una mujer Llamada Damaris Y un hombre Llamado Dionisio Que por eso Se le llama Dionisio El Areopagita Dionisio El del Areópago Areópago Pues es otro nombre El nombre que tiene Esa Plaza De los Atenienses Entonces Pablo Fracasa Ahora vaya usted Al capítulo 18 De Hechos De los Apóstoles Y usted Me podrá contar Cuál es la siguiente Ciudad A la que Pablo Va Pero Pablo Va Podemos decir Aplastado Por el fracaso Porque había llegado A la ciudad Más importante Culturalmente Más importante Del mundo antiguo Y había Fracasado Entonces Sale de Atenas Que era esa ciudad Tan importante Y se va A otra capital A la provincia De Acaya Ese era el nombre Que tenía esa región Y a un puerto Llamado Corinto Corinto Digo que Corinto También era capital En dos sentidos Era capital Porque era la ciudad Más importante De la provincia De Acaya Esa región Costera Y capital También Porque Corinto Era en ese momento La ciudad Comercial Más importante O sea Que Pablo Sale de la capital Cultural Que era Atenas Y se va A la capital Comercial Que era Corinto Pero cuando Pablo llega A Corinto Está aprendiendo De sus fracasos Está aprendiendo De sus errores Yo sé Que es un poco Presuntoso En mi parte Ustedes me perdonan Que siendo yo Quien soy Me atreva a decir Que fue un fracaso Pero la verdad Es que esos son Los hechos No se formó Comunidad cristiana En Atenas Esa es la realidad Bueno El hombre llega A Corinto Y cuando llega A Corinto Ha aprendido La lección Y cuando Pablo llega A Corinto Está convencido De que hay que tener Otro estilo De evangelización ¿Cuál era El estilo De evangelización Que había utilizado En Atenas Es un estilo De una Oratoria De una Elocuencia Y de una Sabiduría Que realmente Brillan En cada palabra De ese breve De ese breve Discurso Observa Como Pablo Al empezar Su discurso Utiliza El tono De alguien Que ha conocido Mucho De un viajero De un cosmopolita Atenienses Veo Veo Que sois Los más Religiosos Entre todos Los hombres ¿Por qué Habla así? O mejor dicho ¿Quién tiene Derecho a hablar así? Claramente Una persona Que ha viajado Mucho Si no No hablaría De ese modo Porque recorriendo Vuestras calles He encontrado Una estatua Al Dios Desconocido Ahí demuestra Que conoce bien A Atenas Porque esa estatua No tenía un lugar Destacado Los lugares Destacados Estaban para Zeus Para Hermes Para Efestos Para los dioses Mayores O sea que Conocía bien A Atenas Y luego dice Ese que veneráis Sin conocer Os lo vengo A anunciar O sea Tú imagínate Que actitud Toma Pablo Ahí Toma la actitud De un maestro De naciones Tú te acuerdas Las tres características Que tenía Pablo ¿No? Antes de su conversión Él se creía ser Luz Se creía ser Guía Y se creía ser Maestro Uno puede decir Con un poquito De suspicacia Que a Pablo Le estaba regresando Un poquito Ese mismo espíritu En el tono De este discurso Porque él Se presenta Como maestro De naciones Atenienses Ustedes saben Mucha filosofía Ustedes saben Mucha matemática Mucha astronomía Y son maestros De literatura Para las naciones Que vendrán Pero He aquí Que yo os voy A enseñar algo O sea Realmente Sin ser Necesariamente Pedante Sin ser arrogante Pablo toma La actitud De un gran maestro Y los atenienses Más o menos Lo despreciaron Podemos decir Que los atenienses Lo mandaron A la porra Usted se va Usted no nos interesa Entonces Pablo cambia Radicalmente Podemos decir Que sucede Una especie Segunda conversión De Pablo Interesante Una primera conversión Es la que nos cuenta Hechos de los apóstoles 9 O la que nos cuenta Hechos de los apóstoles 26 Donde él vuelve a hablar De su conversión Allá camino de Damasco Pero si camino de Damasco Tuvo una conversión Saliendo de Atenas Tuvo una especie De segunda conversión Y en esa segunda conversión Que no deshace Sino que profundiza La primera En esa segunda conversión El querido apóstol Pablo Radicaliza su mensaje Ya no toma la actitud De un maestro Por favor Váyase a primera corintios Y usted en primera corintios Me va a encontrar Ese versículo Donde él dice Cuando yo me presenté Ante vosotros No me presenté Con presuntuosa Sabiduría humana Sino que era Débil y tembloroso Débil y tembloroso Son palabras parecidas A esa Y deben estar En el capítulo segundo De la primera carta A los corintios 2.1 A ver Uno que lea en voz alta A ver Lea en voz alta Primera corintios 2.1 Cuando llegué a ustedes Hermanos Para anunciar Que el Señor dio No me necesito Que la ley Por el que sabiduría Eso Cuando llegué A ustedes hermanos Para presentarles El Evangelio No me presenté Con gran Elocuencia Y sabiduría Y ahora yo hago Una pregunta ¿Cómo se había presentado Pablo en Atenas? Con gran Elocuencia Y sabiduría O sea que Él tuvo una conversión Esto a mí Por lo menos Como misionero Como predicador Como dominico Esto a mí me impacta mucho Porque me muestra Que aún El mejor Predicador Del mundo Tiene que experimentar Fracasos Y conversiones En su tarea O sea Él llegó un momento En el que dijo Ey 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 Pablo Aprende Aprende la lección No te salió Y yo creo Que eso es algo Que nosotros Tenemos que aprender Nosotros Los que estamos Muchos de ustedes Queridos amigos Están comprometidos En la evangelización Uno tiene que aprender De los fracasos Cuando nosotros Vemos Que la gente Que sale De nuestras universidades Que la gente Que sale De nuestros colegios Que la gente Que ha pasado Por nuestras parroquias No está respondiendo Con una vida coherente Al Evangelio No será el momento De sacudirnos Y decir Tal vez tenemos Demasiada Elocuencia Y sabiduría Humana Y tal vez Nos está faltando Algo distinto Ese fue el razonamiento Que Pablo hizo Y por eso En primera Corintios 2 Uno Dice Cuando llegué A vosotros Queridos hermanos No me presenté Con gran Elocuencia Y cual es la otra palabra Sabiduría Humana Y ese tema De la sabiduría Ese tema De la sabiduría Lo desarrolla Pablo En primera Corintios Capítulos 1 Y 2 Donde hace la comparación Entre la sabiduría Del mundo Y la sabiduría Divina Y la sabiduría Divina Según Pablo Tiene un lugar Privilegiado Para manifestarse Y adivine Y adivine Cuál es ese lugar Es en la cruz La cruz Es el lugar Donde Dios Ha mostrado Su estilo Su manera Paradójica Su manera Absurda De salvar Al mundo Efectivamente La cruz Es absurda La cruz Es ridícula La cruz Es loca Pero es que La cruz Es la locura De Dios Para salvar A un mundo Loco Si yo fuera usted Escribía esa frase Porque esa frase Conviene escribirla La cruz Es la locura De Dios Para salvar A un mundo Loco Un mundo Enloquecido El mundo Se ha enloquecido ¿Cuál es la locura Del mundo? La locura Del mundo Es apartarse Del Dios Bueno Para entregarse En las garras Del vicio Y del demonio Esa es Esa es La locura Del mundo Locura Es que nos Apartemos Del Dios Bueno Para entrar A servir Como esclavos A los faraones De este mundo Esa es la locura Del mundo Nosotros Hemos caído En la locura Del mundo Y Dios Para sacarnos De la locura Del mundo Se volvió loco Hay una Santa de la iglesia Que le da nombre A la escuela De teología De esta querida Universidad Esta escuela Se llama Escuela de teología Santa Catalina De Siena Pues le quiero contar Que esta mujer Es doctora de la iglesia Santa Catalina Y uno de los títulos Que Santa Catalina Le da a Cristo Es Pazzo P-A-Z-Z-O Pazzo Quiere decir Loco Loco Es que tu estas loco Le dice Catalina A Cristo Tu eres un loco Como se te ocurre Someterte a la tortura De la pasión Y a la humillación De la muerte En la cruz Eres un loco Entonces Ese es el lenguaje Que utiliza Pablo Pablo dice Es que la locura De la cruz Es la única Que puede rescatar Al mundo De la locura Del pecado Esa otra frase También es digna De ser escrita Aunque los noto Más perezosos Hoy para escribir Creo que ha habido Agotamiento En las jornadas pasadas Repito Repito No es una conversión Que deshace La primera Sino que Profundiza La primera conversión Lo que le ha quedado A Pablo Muy claro En su camino De Damasco Es que La gracia Es la salvación Que el mundo No se puede ajustar Nunca se va a ajustar El mundo Que el mundo Está desajustado El mundo Nunca se va a ajustar Con la sola fuerza De la ley Porque la ley No tiene la fuerza Interior Para ajustar A un mundo Desajustado Eso le ha quedado Claro camino De Damasco Pero Pero mis hermanos Encontrar Que El modo Como Dios Curó El desajuste Del mundo Es la cruz Eso Le tomó Un poquito Más de tiempo A Pablo Entonces Por eso Pablo Utilizará Como ingredientes Nuevos Como estrategia Vamos a llamarla Estrategia Como estrategia Nueva de evangelización Que va a utilizar Pablo en Corinto Esto es muy interesante Pero nos tomaría Mucho tiempo Mirar todos los textos Ahí En primera Corintios Se lo resumo Pablo queda convencido De que se necesitan Dos cosas Dos cosas Para la verdadera evangelización Y esas dos cosas Ya las hemos mencionado En este curso Cuando hablamos De la U esa Cuando hablamos De esa U Que tiene las paticas Disparejas Nosotros decíamos Que La historia Empieza en un paraíso Que de ese paraíso Nosotros hemos descendido Estrepitosa Y dolorosamente Y hemos llegado Al pecado Y cuando hemos llegado Al pecado Hemos empezado A salir Primero Con el despertar De la conciencia moral Lo cual es El don propio De La ley Gracias a Dios Respondieron Tres personas Siempre hay alguien Que responde Eso es bonito Eso es bonito Entonces la ley Y después de la ley Hemos hablado Que se necesita La redención Que viene por Cristo Y la unción Que viene por el Espíritu Redención Y unción Pues esa es exactamente La metodología De Pablo En Corinto Pablo dice Para evangelizar Hay que predicar La locura De la cruz Y hay que mostrar El poder Del Espíritu Ahí es donde Se completa La subida Se la repito Dios tenía Su plan Maravilloso Y bello Paraíso Hemos caído Estrepitosa Y dolorosamente Hemos caído Hasta llegar A lo más hondo De ahí empezamos A salir Con el don De la ley Que hace el don De la ley Despertar La conciencia Pero el hecho De que usted Descubra Su propia condición Miserable De pecador Todavía no Soluciona Las cosas Usted necesita Una mano Una mano Extendida Y esa mano Tiene una llaga Es la mano De Jesús Usted necesita Una mano Que lo levante Y luego necesita Una unción Que lo sostenga La mano Que la levanta Se llama Redención La unción Que lo sostiene Se llama Efusión Redención Y efusión Eso es lo que usted Necesita Para poder Avanzar Y eso es lo que Pablo dice En su evangelización Que uno Necesita Predicación De la cruz Y que más dije Y poder Del Espíritu Santo Usted quería Preguntar algo En el curso Pasado En el curso En el curso De la historia Decía que Lo que realmente Impactó Esto como Es la creencia En Jesús No había sido Tanto la justificación Porque la verdad Era muy Normal En la época La de la persona La justicia Era normal Que digamos Que era normal Pero que realmente Hice un cambio En todas las personas Había sido De la resurrección Si no lo hubiera Recibado ¿Eso no es Contradicto Con lo que Estaba En el curso De la Sí, claro No, yo estoy De acuerdo Es decir Si la cruz Por eso dijimos Antes Si la cruz Fuera al final De la historia Sería irrelevante Sí, claro Sí, sí Por eso Si no hubiera Habido resurrección Cristo hubiera Quedado como Una historia más Pero claro Es la resurrección Pero fíjate Que la resurrección Es la que muestra Lo que estaba sucediendo En la cruz Es decir Es la luz De la pascua La que nos hace ver Que había En las llagas De Cristo Que es exactamente Lo que vamos a ver ahora Por eso tenemos Este esquema aquí Para mostrar Que es Lo que la luz De la resurrección Eso es muy importante Es la luz De la resurrección La que esclarece La noche de la cruz Sin la luz De la resurrección No se puede No, sin la luz De la resurrección Cristo sería Un puro fracasado Acuérdate Primera Corintios 15 Donde dice El apóstol Pablo Si Cristo no hubiera Resucitado Vana sería Nuestra fe Y nosotros seríamos Y mira estas palabras Dice Y nosotros seríamos Los más desgraciados Entre todos los hombres Porque seguir A un crucificado Que se quedó Fracasado Eso es una tontería Eso es un desastre Ese sí que es El nombre del peor De los fracasos Entonces Claro La obra grande Está en la cruz Pero la luz Que nos permite Reconocer esa obra Solo nos llega Con la resurrección Es lo mismo Que le sucede A Pablo Pablo Cuando se encuentra Con Cristo En el camino De Damasco No se encuentra Con un recuerdo Ojo con esto Que tal vez No lo hemos destacado Lo suficiente Pablo en el camino De Damasco No se encontró Con un recuerdo Se encontró Con quien Y con un Cristo Que Resucitado Glorioso Vivo Entonces Es el Cristo Vivo El que le hace Posible la conversión Y es ese Cristo Vivo Y es la luz De ese Cristo Vivo Quien le permite Profundizar En lo que ha sucedido En la cruz Que realmente Fue el proceso Que vivieron También los demás Apóstoles En la En la tarde De la crucifixión Nadie entendió Nada En la tarde De la crucifixión Solo hubo devastación Para ellos Solo las Manifestaciones Del resucitado Y luego No lo olvidemos La efusión Del Espíritu Santo En Pentecostés Es lo que va a ser Posible Que ellos salgan A predicar Entonces Predicar al Cristo Crucificado No es predicar Una anécdota Histórica Es predicar Una verdad Profunda Que solo hemos Llegado a conocer Por la luz De la resurrección Y una vez más Lo digo Creo que será suficiente Sin la resurrección La cruz hubiera pasado Como una historia más Una historia más Otro más Que fue ejecutado Usted quería preguntar Algo también Padre ¿Por qué No se le apareció Por el Cristo ¿Por qué se le apareció Casi como la Transfiguración Que no se iluminó Siendo en cárnico Como los apóstoles O sea Bueno realmente No sabemos La pregunta tuya Es por qué Cristo se manifiesta Simplemente como una luz Porque dice Él que no vio Propiamente una figura Porque se manifiesta Como una luz Realmente Nosotros no tenemos Una respuesta Última De por qué Dios hace las cosas De un modo O de otro Pero viste Que cuando hablábamos De eso Comentábamos Que el hecho De que fuera Una luz Tan potente Que lo dejó ciego Tenía un sentido Muy grande Para él Porque él mismo Se creía Luz Entonces es como Si Cristo le estuviera Diciendo un momentico Que usted No solo no es luz Sino que usted Está ciego Pero estas son Un poco Especulaciones Nuestras ¿Por qué Dios hace las cosas De una manera O de otra Es difícil Es como cuando Una persona Hace un retiro Espiritual Y entonces Luego uno Les escucha Los testimonios Y una persona Dice Para mí Lo más bello Fue cuando Tuvimos la adoración Al Santísimo Y yo sentí Que por fin Pudía entregarle Mis cargas Al Señor Y otra persona Dice Para mí Lo más bonito Fue cuando hicimos El viacruces Y otra persona Dice Para mí Lo más bonito Fue cuando hice Una oración Solo por allá Junto a un pozo Dios sabe Cómo le sale Al encuentro A cada uno Pero siempre Hay un significado Y nosotros Hemos tratado Modestamente De encontrarle Un significado A Hechos de los Apóstoles Capítulo 9 Bueno Volvamos entonces El misterio De la cruz No como cerrada Sobre sí misma Sino como manantial Que se esclarece En la resurrección Gracias por tu anotación El misterio De la cruz Se convierte En el centro Podríamos decir En el capítulo Fundamental En el capítulo Central De la evangelización De Pablo De modo que Pablo De aquí en adelante Desde su llegada A Corinto De modo que Pablo De ahí en adelante Va a tomar Como método De evangelización La cruz Y el poder Del espíritu Que son las etapas Que hemos descrito En esa especie De ascenso Ascenso Que tiene su plenitud En El cielo Llegar al cielo Entonces Este planteamiento Nos obliga A preguntarnos ¿Qué es lo que Da la cruz? ¿Qué es lo que Da la cruz? Pablo Menciona La cruz En muchísimos Sitios Un texto Importante Filipenses Capítulo 2 Que ustedes Lo tienen Marcado A partir del Versículo Como 5 Empieza Ese famoso Cántico Que muchos Estudiosos Dicen que es Un cántico Que existía Independientemente De la misma Carta A los Filipenses En la Versión Litúrgica Seguramente Lo recordamos En la Liturgia De las Horas Cristo A pesar De su Condición Divina No hizo Alarde De su Categoría De Dios Al contrario Se anonado A sí Mismo Y tomó La condición De esclavo Pasando Por uno De tantos Y así Actuando Como un Hombre Cualquiera Se Rebajó Incluso Hasta la Muerte ¿Cómo es que dice Hasta la muerte De cruz? Hasta la muerte Y muerte De cruz Entonces Nos damos cuenta Que Pablo Toma a la cruz Como centro De su Predicación Esto Trae dos Implicaciones Que tenemos Que ver Antes de Desarrollar El cuadro Que tenemos En el Tablero Con el Favor De Dios La primera Implicación Es esta La primera Implicación Es Que el Cristianismo No se Limita No se Limita A la Convivencia Social Esto hay que Advertirlo Porque en nuestro Tiempo Hay una especie De versión Light De la fe Cristiana Según la cual Se quiere Presentar El Cristianismo Como si fuera Un método De mejoramiento Ético Para la Convivencia Social Es decir Se reduce El Cristianismo A un Lenguaje De fraternidad Humana Universal Eso Es la Negación De la Cruz Le voy a Dar este Criterio Que le va a Servir Mucho Si usted Toma Un Libro Un Sermón Una Homilía Y usted Ve que la Propuesta Cristiana Que hay Es Una Propuesta Que se Limita A la Convivencia Social Que se Limita A seamos Buenas Personas Como dice Ese dicho Colombiano Hagámonos Pasito Si usted Ve que la Propuesta De un Esfuerzo Misionero Simplemente Se limita En seamos Buenas Personas Usted Ve que eso Se ha quedado Radicalmente Corto Por eso El criterio Que yo Personalmente Utilizo Es esto Si un Programa De Catequesis Si un Programa Evangelización Se ofrece Yo siempre Me pregunto Para llegar A este Programa Era necesario Que Cristo Derramara Su sangre Esa es la Pregunta Si todo Lo que Busca Un Programa Por ejemplo Un Programa De Catequesis Un Programa Evangelización Si todo Lo que Busca Y Pretende Lo único Que quiere Y Pretende Es Hombre Aprendamos A Convivir Seamos Solidarios Seamos Comprensivos Seamos Tolerantes Escuchémonos No es que Esas Palabras Estén Mal Pero Si ese Es todo El Programa Yo me Hago Esta Pregunta Para eso Se necesitaba Que Cristo Fuera Crucificado Por eso La cruz Podemos decir Que la cruz Mis amados Hermanos Podemos decir Que la cruz Se convierte Como en una Especie De Criterio Es decir Yo tengo Que hacer Comparecer Ante la cruz Todo Plan Pastoral Todo Proyecto De evangelización Toda Predicación Supuestamente Cristiana Yo tengo Que hacer Comparecer Ante la cruz Si el Proyecto De catequesis De mi Colegio Si el Proyecto De evangelización De la Universidad Si el Proyecto Pastoral De la Parroquia Se hacen Comparecer Ante la Cruz Y la Cruz No le Dice Nada O no Está Contenida En ese Proyecto Posiblemente Nos Hemos Quedado Cortos Por eso La gran Pregunta Que uno Tiene Que Hacerse Es Donde Queda Aquí La Cruz Donde Queda Aquí La Sangre Del Señor Entonces Me proponen Un libro De espiritualidad Hay un libro De espiritualidad Que es muy Famoso Hay un autor Que está vendiendo Toneladas De sus obras Entonces Yo me hago Una pregunta Donde Está El misterio De la Cruz Ahí Donde Está El valor De la Sangre De mi Amado Donde Está El brillo De las Llagas De Cristo Donde Está El Poder Del Amor Que Llegó Hasta El Extremo Si No Aparece La Sangre La Cruz El Arrepentimiento La Redención Posiblemente Es una buena Obra Yo no digo Que haya que Quemar Los demás Libros Que hay en El mundo No Simplemente Que ya sabré Que no es Propiamente Una obra Cristiana Yo llamaré Propiamente Cristianas Y Católicas Entiende Yo llamaré Propiamente Cristianas A aquellas Obras Que hablen De manera Integral Y clara Sobre el Misterio De la Cruz Lo que no me Hable sobre El misterio De la Cruz Siempre La Cruz Iluminada Por la Luz De la Resurrección Pero si No me Habla Claramente Del misterio De la Cruz Es decir De lo Que sucedió Cuando Dios Me amó Hasta el Extremo No lo Consideraré Una obra Propiamente Cristiana No lo Es No Significa Que sea Inútil No Evidentemente Uno en la Vida Necesita Muchas Cosas Si vamos A dar Por ejemplo En un Taller Vamos A dar Un Taller En un Colegio Perdón Vamos A dar Un Taller Sobre Solidaridad O si En un Colegio Vamos A dar Un Taller Sobre Tolerancia Hombre Eso No está Mal Habrá Que Darlo De una Manera Correcta Con Minutos Pero si Tener Clara Una Cosa Que Las Líneas Directrices De todo Proyecto Que Quiera Llamarse Cristiano De Evangelización Debe Darle Su Lugar Propio Debe Darle Su Lugar Señalado Único Y Esencial A lo Que Aconteció En la Cruz Entonces La Cruz Podemos Decir Que La Cruz Mis Hermanos Queridos La Cruz Es El Filtro La Cruz Es El Filtro Yo tengo Que Filtrar En la Cruz Tengo Que Filtrar A Través De La Cruz Que Es Lo Que Estoy Proponiendo Como Evangelizador Como Sacerdote Como Escritor Bueno Eso En cuanto A lo Cristiano Si Yo Quiero Escribir Una Obra De Cuentos Porque Me Gusta Escribir Soy Un Escritor Me Gusta Escribir Unos Cuentos Está Bien Pero No Llames A Eso Evangelización Cristiana Si No Tiene El Lugar Central Esencial De La Cruz Ese Es Un Punto Importante Bueno Lo Otro Que Nos Enseña La Cruz Es Que Es Un Misterio Para Profundizar Es decir Que Hay Un Modo Superficial O Mejor Hay Muchos Modos Superficiales De Hablar De La Cruz Algunos De Los Cuales Son Auténticamente Perniciosos Como No Podemos Darlo Todo En Este Momento Yo Me Permito Remitirles A Una Predicación Que Tuve No Hace Mucho Que Se Trata Precisamente Sobre Nuestras Cruces Si Usted Pone Por E Youtube Pone Fray Nelson Y Luego Entre Comillas Nuestras Cruces Ahí Usted Encuentra Un Pequeño Una Pequeña Meditación Sobre Ese Tema Porque De La Cruz También Se Abusa Y Entonces Se Le Enseña A La Luchar Porque Esa Es Su Cruz Entonces Hay Injusticia En El Mundo Pero Bueno Queridos Amigos Pobres De Este Mundo Esa Fue La Cruz Que Les Tocó Aguanten Y Aguanten 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 Y Aguanten Porque Esa Fue Su Cruz Mi Esposo Me Golpea Ay No Se Que Cifras Terribles De Feminicidio Abuso Violencia Domestica Esa 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 Cruz que te tocó. Hombre, eso es una blasfemia. Eso es una blasfemia. Eso es maltratar el misterio de la cruz. Por eso, por eso, el misterio de la cruz hay que profundizarlo. Es un poquito lo que vamos a intentar ahora. El misterio de la cruz hay que profundizarlo para no decir tonterías y sobre todo para no ofender el nombre de Dios dando indicaciones que son incorrectas. Me llama la atención cómo esta doctora de la iglesia, nuestra querida Catalina. Ella, por ejemplo, afirma claramente, ella fue una mujer de muchísima penitencia, de una penitencia extrema en ayuno y bueno, todo ese tipo de prácticas absolutamente rigurosas y hasta unos extremos bárbaros. Pero esta mujer, que sabía tanto de dolor y penitencia, ella tiene enseñanzas muy claras sobre este tema. Y una de las cosas que dice es, no es el dolor por el dolor, no es el sufrir por el sufrir. Y dice, y si una persona sufre, o con arrogancia, o con obstinación, o en desobediencia, será mártir. Será mártir, pero mártir del demonio. Esa expresión espantosa, esa expresión que lo golpea a uno es de Catalina de Siena. O sea que nosotros no somos ningunos adoradores del sufrimiento. Esto no es que sufrir por sufrir y aguante y sufra que esa es vida cristiana. No, no, no. Por eso el misterio de la cruz hay que profundizarlo. Hay que profundizarlo. Y hay santos, varios de los cuales tienen el apelativo de la cruz. Hay santos que nos enseñan en eso. Por supuesto, uno que tiene mucho para decirnos es San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz. Pablo de la Cruz. Una mujer muy interesante para este camino de la cruz es Santa Gema Galgani. Hay que conocer a Santa Gema Galgani, que es de la familia pasionista. A estas personas hay que conocerlas. Son gente que ha profundizado en la cruz. Tomás de Aquino tiene un par de reflexiones que yo conozca muy buenas sobre la cruz. Entonces, el tema de la cruz, por una parte, son las advertencias que estamos haciendo. Por una parte, el tema de la cruz requiere que nosotros lo hagamos nuestro filtro. Sobre todo, con todo respeto, yo les pido en nuestros caminos de evangelización, en nuestros proyectos de evangelización, hacernos esta pregunta. ¿Dónde está la cruz? ¿Dónde está la cruz en nuestros proyectos de evangelización? Que aparezca claro. Ah, pero es que son niños y entonces los niños, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Por qué se están suicidando los niños? Los niños se están suicidando porque se encuentran con unos volúmenes de sufrimiento y con unos volúmenes de contradicción que no tienen explicación. Porque el sufrimiento humano se aclara en el sufrimiento de Dios. Por favor, usted, escriba esa frase o haga algo con esa frase. Y el sufrimiento humano, esto lo dice Juan Pablo II, esto lo dijo Benedicto y algo parecido ha dicho Francisco. El sufrimiento humano solo se esclarece en el sufrimiento de Dios, utilizando la expresión sufrimiento de Dios con las acotaciones teológicas que hay que hacer porque hablamos del sufrimiento de Cristo en la cruz. El sufrimiento humano se esclarece solamente en el, entre comillas, sufrimiento de Dios. Le ponemos comillas porque es un problema teológico si Dios sufre, si no sufre, cómo sufre Dios, etcétera. Pero bueno, es para que nos entendamos pronto. El sufrimiento humano solo se esclarece en el sufrimiento de Dios. Entonces me da mucho dolor que nosotros queremos evangelizar a los niños con jueguitos y jueguitos todo el tiempo y resulta que los niños están padeciendo terriblemente y no les llega el mensaje de la cruz que es el único que les puede ayudar a esclarecer lo que están viviendo. Y si usted no les da el misterio de la cruz a los niños, los deja con un sufrimiento absurdo y con unos juegos que finalmente les aburren. Por eso tenemos suicidio infantil también en ámbito católico. Hermanos, la epidemia de suicidio juvenil y de suicidio infantil es una cifra, es una cosa de la que no se está hablando lo suficiente. Y con todo el amor que yo le tengo a esta ciudad, esta es una de las ciudades con mayor índice de suicidio infantil y juvenil. Y eso es falta de predicación del misterio de la cruz en niños y en jóvenes. Entonces hay que profundizarlo. Este es un tema que hay que profundizar, este es un tema en el que hay que avanzar y es un tema que se convirtió para Pablo, es un tema que se convirtió para Pablo en el centro, en el centro de su evangelización. Él se dio cuenta que esto tenía que estar al centro. Hay otro texto que también es importante, busque por favor en la carta a los gálatas. En la carta a los gálatas. En adelante que nadie me moleste, yo llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Ese texto está en la carta a los gálatas, está hacia el final, puede ser capítulo 5 o capítulo 6 de la carta a los gálatas. En adelante que nadie me moleste, yo llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Porque Pablo se dio cuenta que el evangelizador tenía que estar crucificado. ¿Cuál fue la experiencia de cruz que tuvo el mismo Pablo? Bueno, entre otras cosas, por tres veces lo sometieron a la tortura de los 40 azotes menos uno. Le voy a contar la historia de los 40 azotes menos uno mientras usted busca en la carta a los gálatas en adelante. ¿De qué capítulo? Gálatas 6.17. En adelante que nadie me moleste. Entonces él se da cuenta que él lleva la cruz. A todos nos gusta Gálatas 2, ¿no? Ya no vivo yo. Es Cristo quien vive en mí. Ay, qué bonito que suena eso. Pero ¿sabe lo que eso significa? Que Cristo vive en mí quiere decir que el misterio de la cruz vive en mí. Eso es lo que significa. Que el misterio de la cruz vive en mí. Como decía San Luis Bertrán, patrono de los dominicos de Colombia. Que Dios ayude a la orden dominicana en este país. Decía San Luis Bertrán, no tiene sentido una cabeza coronada de espinas y un cuerpo lleno de regalos. De esa manera argumentaba Luis Bertrán que todo evangelizador tiene que hacer penitencia y tiene que experimentar la cruz. Tiene que vivir la cruz. Entonces a nosotros nos gusta Gálatas 2. Ya no vivo yo. Es Cristo quien vive en mí. Como quien dice, he recibido superpoderes. Cristo vive en mí. No, no, no. Cristo vive en mí quiere decir, el misterio de Cristo está aconteciendo en mí. Y dicen los gringos, got it. El misterio de Cristo está aconteciendo en mí. Y el misterio de Cristo es el misterio de su renuncia, de su abnegación, de su donación, de su dar la vida. Cristo no empezó a dar la vida cuando le metieron el primer clavo en su cuerpo bendito. Cristo no empezó a dar la vida cuando le soltaron el primer azote sobre su espalda. Cristo empezó a dar la vida desde que empezó a tener vida. De modo que mis hermanos, cuando nosotros hablamos de que Cristo vive en mí, eso quiere decir estoy experimentando y viviendo lo que Cristo vive con sus renuncias. Gálatas 6.17. Gálatas 6.17. Que nadie me moleste. Y en 2 Corintios, Pablo hace un recuento de sus sufrimientos. Bueno, en varios lugares hace recuentos de sus sufrimientos. En una de las listas de sus sufrimientos, él dice, por tres veces me sometieron a los 40 azotes menos uno. Le voy a explicar qué eran los 40 azotes menos uno. Resulta que según el pensamiento de los rabinos, un ser humano al azote número 40 se moría. Porque usted recuerde que los azotes no eran golpecitos. Los azotes es que salga sangre. Lo propio del azote es reventar la piel y reventar el músculo para que salga sangre. Ese es el azote. Entonces, la idea que tenían los rabinos era, para ellos ustedes saben que el número 40 era muy importante. Entonces, el consenso que había entre los rabinos, los antiguos rabinos, era que un ser humano no aguanta más de 40 azotes. Es decir, que con 40 se muere. Y por eso ellos mandaban que nunca se dieran 40, sino que se dieran solo 39. O sea que, ¿qué es recibir los 40 azotes menos uno? Porque ese era el nombre que le daban. ¿Qué es recibir los 40 azotes menos uno? O sea, los 39, diríamos nosotros. ¿Qué es recibir los 40 azotes menos uno? Es golpear a una persona hasta llevarla al borde de la muerte. Eso fue lo que le pasó a Paulo. Entonces, lo sometieron a ese castigo tres veces. Tres veces lo golpearon hasta llevarlo al borde de la muerte y regresó. Segunda vez lo golpean, le dan una paliza, un azote, brota y brota sangre, queda deshecho y regresó. Y de así tres veces. En otra ocasión lo apedrearon. Tanta sangre, tanta, pero tanta sangre salía de él, que finalmente dijeron, ya se murió. Él quedó inconsciente o semi-inconsciente o como fuera, pero no se había muerto. Y dice, eso están hechos de los apóstoles, y entonces se levantó y con sus discípulos lo ayudaron y siguió evangelizando. Esa es la vida del evangelizador. Eso es lo que significa Cristo vive en mí. Cristo vive en mí quiere decir eso. Quiere decir el misterio de Jesucristo está sucediendo y ha sucedido en mí. Eso es lo que significa Cristo vive en mí. Y por eso la cruz se convierte en el sello de él. Una cruz que da vida. No es una cruz estéril. No es una cruz de final, sino una cruz de comienzo, de vida nueva. Bueno, yo creo que en este momento hacemos una pausa. Nuestra siguiente sesión va a ser la catequesis sobre la cruz. Les pido que por favor este cuadro lo vayan dibujando en sus apuntes, porque vamos a ver que la cruz hace tres cosas. La cruz manifiesta, la cruz obra y la cruz enseña. La cruz manifiesta tres verdades. La cruz obra tres prodigios y la cruz enseña tres lecciones. Este es el esquema que vamos a seguir en unos breves minutos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.